Para reactivar la economía de cientos de hogares, la Municipalidad Distrital de Chilca reinició con el empadronamiento de los bodegueros que han iniciado sus actividades durante la pandemia y reciban sus licencias provisionales de manera gratuita. Estamos promoviendo el ingreso de nuevos emprendedores mediante el otorgamiento de licencias por única vez y con vigencia de un año, señaló el subgerente de comercialización Hugo Bustamante, quien visitó algunos establecimientos de reciente apertura y los instó a ser parte de este proceso. Tener su copia de su DNI, recibo ya sea de luz o de agua y una ficha, una declaración fuera que le vamos a proporcionar de manera gratuita ahí. Con eso ya nosotros vamos a hacer la entrega de la licencia gratuita, ¿no? ¿Y esa dónde se va a sacar? ¿Al municipio? O sea que lleves... A sugerencia de comercialización. Ya, en el que lleves su bien copia de agua, de luz. Recibo de luz o agua y la ficha que le vamos a dar ahí. Los que quieren este beneficio, se recordó que es a pedido expreso de los bodegueros, para lo cual deberán presentar la documentación necesaria ante la oficina de subgerencia de comercialización en los horarios de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Pues, ¿ahora decidimos o no? Claro. No da gratis. ¿Usted antes tenía un restaurante? No estamos. ¿Y ahora? No tengo. ¿Por qué? Porque con esta pandemia, porque antes antes que éramos en el campo, una vez que en cáncer, en ahí al frente, yo vendía. Antes adentro vendía, las nietas de reza, me hubo eso, lo hacían necesariamente porras. Ya. Porque estaba mi niña y estaba con cáncer de alcohol. ¿Y ahora por el estado de emergencia, está teniendo que abrir su bodega? Ajá. Y ahora quiero volver de vuelta, quiero ir a gestionar nuevamente. Ajá. La pandemia, mejor ahora mi tiendita, yo sé que puede venir a quedarme. Aguito, ahora va a tener su licencia gratuita, bueno. Ya mamita, entonces, adjunte a esos requisitos nomás, ¿ya? Ya. Ya mamá. ¿Ya la se nota? No se nota. Ahí, ya no la se nota. Indicó además que las bodegas deben de cumplir con las condiciones de seguridad y también los protocolos de bioseguridad. Una vez culminado el tiempo de vigencia, se emite la notificación de la licencia de funcionamiento definitiva de manera automática. Como parte de la campaña Chilca en tu barrio, la municipalidad distrital de Chilca está recorriendo barrio por barrio, sector por sector, a fin de que podamos nosotros realizar un empadronamiento general de bodegas entre las que tienen o no tienen licencia. Las que no tienen licencia, nosotros les vamos a hacer la entrega de una licencia temporal gratuita, cero costo. Así es que les pedimos a los vecinos también que nos esperen que ya pronto vamos a visitar su sector. Las licencias de funcionamiento se harán entrega la siguiente semana, previa a la constatación municipal del cumplimiento de requisitos y las charlas programadas a favor de los emprendedores de Chilca. Va a ser entrega de su copia de su dengue, copia de su residuo de luz o agua, y va a llegar la ficha de insinucia. Todo eso lo que pasa es que va a ser entrega de esta licencia. Cosa que usted va a tener la licencia y lo va a tener sus exigidas en un lugar visible. En lugar de venir a multar, los queremos darle la mano. Yo creo que a eso tenemos que ir, ¿no es cierto? ¿Cuánto cuesta una licencia? 200.000.